El escote hasta el ombligo Ahora que no estás conmigo Así lo usas diariamente Presumiendo las de enfrente Cuando las pague lo juro Que te creía diferente Te hubiera dejado plana Pa' que fueras más decente No te las estoy cobrando Tampoco estoy reclamando En su tiempo demasiado Las anduve disfrutando Yo con eso estoy pagado Es más estaba pensando Si quieres te pongo cola Y del trato vamos hablando Ni salió tan caro el chiste Más bien creo que fue barato Cuatro mil americanos En cualquier table los mato Yo por eso no me aguito El que me agüite es el vato Que tendrá que conformarse Con los vellejos del gato Y a mí me dicen el gato A sus órdenes Mario el cachorro delgado Sienta la orden Es madero Puede ser que por el uso El tamaño haya mermado Y que de aquel 38 32 hayas quedado Dile aquel que me disculpe Por ser tan aborazado Pero supe que eras fruta Y yo no te había probado Ahí nos vemos Ahí te dejo Llevas el rostro perplejo Quisiste verme la cara Pa' remediar tu complejo Eres bien inteligente Pero yo no soy pendejo Recuerda muy bien Que el diablo sabe mucho Más por viejo Ni salió tan caro el chiste Más bien creo que fue barato Cuatro mil americanos En cualquier teibo los mato Yo por eso no me aguito El que me agüite es el vato Que tendrá que conformarse Con los vellejos del gato Si tendrá que conformarse Con los vellejos del gato Más bien tror